Quiero morar, no me voy a la mano jamás No me voy a la mano jamás No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo No me voy a vivir para ser un ladrillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!